La deforestación. Uno de los problemas ambientales de los que oímos muchas noticias en la televisión o los periódicos o revistas, además del cambio climático, es el de la deforestación. Escuchamos o leemos que cientos o miles de hectáreas de bosques o selvas se perdieron aquí o allá, o que la tasa de deforestación es de tantas o cuantas más hectáreas por año. Pero, ¿qué es la deforestación? La deforestación es la remoción de la vegetación arbolada de un sitio, como las selvas o los bosques, para su transformación a terrenos agrícolas, ganaderos o urbanos. En el mundo y en México, la principal causa de la deforestación es la necesidad de mayores superficies para cultivo y creancia de los animales, aunque también la promueven los desmontes ilegales, la extracción de madera, el crecimiento de las vías de comunicación y los incendios forestales. Con la pérdida de las superficies arboladas, además de los daños directos que se ocasionan a las especies de animales y vegetales que habitan en esos bosques y selvas, también se eliminan los servicios ambientales. Paralelamente, la capacidad que tenían los bosques y el resto de la vegetación natural para secuestrar el bióxido de carbono, lo cual ayuda a mitigar la saturación de la atmósfera de este gas de efecto invernadero, también se inutiliza. Para empeorar las cosas, cuando se utiliza el fuego para remover la vegetación, como sucede en algunas prácticas agrícolas, como el rosa, tumba y quema, se libera al ambiente grandes cantidades de carbono. ¿Cuántas hectáreas de bosques y selvas perdemos? Es muy probable que te hayas encontrado con cifras muy dispares de las superficies deforestadas en México y el mundo. En la mayoría de los casos, porque hay distintos métodos y criterios para su cálculo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación publica periódicamente estimaciones de la deforestación en el mundo. Para el periodo 2000-2005, calculó que se perdían en el mundo cada año 7.3 millones de hectáreas de bosques y selvas, lo cual equivale a perder una superficie semejante al estado de Baja California. Cada año, entre 2000 y 2005, las regiones en el mundo que más deforestaron fueron América Central y Sudamérica, con cerca de 4.5 millones de hectáreas, y África, con poco más de 4 millones. Si lo analizamos por países, destacaron Brasil, con cerca de 3.1 millones de hectáreas por año, e Indonesia, alrededor de 1.9 millones. Para México, los cálculos de deforestación también muestran grandes variaciones. Las estimaciones más recientes señalan que, entre los primeros años de la década de los 90 y el año 2000, la pérdida de bosques y selvas en el país estaba entre las 348.000 y las 776.000 hectáreas por año. Lo anterior señalaría que en México, en tan solo una década, podríamos haber perdido entre 3.5 y 5.5 millones de hectáreas de superficies arboladas, es decir, una superficie que oscilaría entre las de los estados de Puebla y Sinaloa respectivamente. ¡Suscríbete al canal!